El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, enfatizó que no se debe recargar de trabajos a los estudiantes, porque eso no sustituye las prácticas no teóricas. Además, que no todos los estudiantes tienen acceso a una computadora, impresora o Internet. La autoridad destacó que la adoptación de las nuevas tecnologías es buena, pero no todos están pasando clases virtuales. Se prevé modificaciones en los descansos pedagógicos, como las vacaciones de invierno. Entre tanto, el viceministro de Educación Superior informó que no se debe realizar un cobro en las mensualidades de colegios o universidades privadas. En el marco de los decretos supremos emitidos por el gobierno central, estamos en cuarentena total y por lo tanto no se puede exigir la salida de nadie para realizar estos cobros. Autoridades del Ministerio de Educación informaron que existe el compromiso de reprogramar los planes de pago de colegios y universidades privadas. Igual que se va a reprogramar el calendario académico, estos pagos que son fruto de los contratos entre partes deberán ser reprogramados. Pedimos a todos los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, a los propietarios de las instituciones educativas privadas, respetar las normas. Las autoridades del Ministerio de Educación informaron a los padres de familia que las evaluaciones virtuales no tendrán ningún valor curricular alguno.